¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Arriba de la casa! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya va! ¡Mira! ¡Tómalo! 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 ¡Ya va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Fíjalo ahí que está parado! ¡Nada huevo! ¡Nada! ¡Mira esa mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Pero mire! ¡Justo en el momento en que nos vinimos! ¡Mira! ¡Mira! ¡No se mueve! ¡No! ¡Que eso es así parado! ¡No te digo que nosotros fuimos! ¡Así fue como el que nosotros vimos! ¡Qué arrecho! ¡Eso no van a creer ese cuento! ¡Te lo juro que cuando lo digamos lo grabaste! ¡Si no lo grabaste grabar! ¡Se está yendo! ¡Mira! ¡Se está yendo! ¡Se fue! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Coño! ¡Pero Gara se salió! ¡Si lo grabaste! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar! ¡Si grabó! ¡Si! 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 ¡Vamos a ver! ¡Fíjalo ahí que está parado! ¡Nada huevo! ¡Nada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Pero mire! ¡Justo en el momento en que nos vinimos! ¡Mira! 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 ¡No se mueve! ¡Mira! ¡Que eso! ¡Dura así parado! ¡No te digo que nosotros fuimos! ¡Así fue como el que nosotros vimos! ¡Que arrecho! ¡Eso no van a creer ese cuento! ¡Te lo juro que cuando lo digamos lo grabaste! ¡Si lo lo grabaste grabar! ¡Se está yendo! ¡Se fue! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Coño! ¡Pero Gara se salió! ¡Si lo grabaste! ¡Vamos a revisar! ¡Si! ¡Que arrecho! ¡Si grabó! ¡Si! 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 ¡Ya! ¡Si! 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 Gracias por ver el video.